y así se termina un trabajo más amigos así que en este vídeo les estaré compartiendo lo que usted puede hacer cuando vaya a hacer un trabajo como esto yo en esta ocasión acá yo lo que hice fue que cubrí los pisos acá en papel esta casa porque esta clase de piso así ya ha terminado es muy costoso y las personas son muy son nerviosas en el sentido de que si a usted lo ven que va a pintar y usted no cubre los pisos pues la gente te ve con otros ojos verdad por decirlo así así que cuando es algún trabajo como esto así con pisos nuevos y todo en mi recomendación es bien que siempre cuiden los pisos bueno por lo menos en esta casa no es muy grande realmente y acá se pueden que se yo usar con un rollo de 350 pies de papel ustedes pueden cubrir todo esto este es un trabajito donde la guía quedó tres días y medio de trabajo amigos aquí se pintaron los techos dos manos paredes dos manos y las molduras una mano aquí también hicimos esto hicimos esa parte de ahí así que como les digo si usted va empezando a agarrar sus trabajitos le recomiendo de que siempre papeles porque aquí se puede trabajar cubriendo con con trapos con blanquets pero desgraciadamente eso se mueve entonces yo no 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 es que es para yo las paredes y todo eso pero pero me gusta me gusta cubrir los pisos porque es más fácil solo poner el papel el papel es que te cuesta unos 17 dólares en un rollo de 350 pies pues te sale más barato que queda que pues vayas a manchar un piso como este entonces es mi es mi recomendación amigos así que así nos quedó aquí nada más hicimos esa parte de ahí y poco más verdad aquí lo poquito más difícil eran pintar esas puertas algunas puertas quedaron ahí ahí estaban ahí las dejamos así que la idea es que cuando te agarre un trabajo deje las cosas como las encontró para que no tengan problemas así quedó todo el cien ya lo hizo así que solo le quería hacer este pequeño vídeo amigos para que si usted va a agarrar su trabajito como le digo lo primero es cuidarle los pisos a la gente porque cuando usted en papel a una casa así verdad no es lo más que va a gastar es una hora y unos 17 pesos en papel y unos dos rollos de que son otros 11 dólares como con 50 dólares hasta le sobra 40 dólares por ahí en gasto de material para cubrir los pisos usted resuelve y no se mete en un problema así que esa es mi pequeña recomendación espero les sirva este consejo que les doy y pues espero que les haya gustado el vídeo un corto vídeo y gracias a toda la gente que se ha estado suscribiendo al canal nos vemos en un próximo vídeo amigos saludos y bendiciones para todos saludos y saludos y saludos y saludos y